Una pregunta y una pregunta, ¿qué se sintió? Bueno, yo empecé a trabajar a los 17 años y me daba cuenta que al final de año no tenía ni un peso ahorrado. Bueno, fui madurando, empecé a trabajar en otros trabajos y al final de año me pasaba lo mismo. Hasta que en el 2022 dije, ok, me voy a proponer una meta de ahorrar, tener aunque sea X cantidad de dinero. Pues pasó lo mismo. En el diciembre del 2022 no tuve ni un peso ahorrado hasta que dije, ok, ya el siguiente año, en el 2023, no puede pasar lo mismo porque yo tengo que comprometerme con mis finanzas y ahorrar más. Entonces fui al banco a hacer mi turno y aperturé mi cuenta de ahorro. Pero en esta ocasión pasó algo diferente. Yo tenía un objetivo, un porqué y una razón. Entonces, mi razón era comprarme mi primer vehículo y me destiné a ahorrar de mi salario, de mis entradas extras, desde enero hasta septiembre. A través de la aplicación del banco pude establecerme los objetivos mensuales que tenía que cumplir para lograr mi objetivo. Ahí yo podía ver qué tiempo me faltaba y qué cantidad de dinero me faltaba para llegar a mi meta de ahorro. Y adivinen qué, logré ahorrar para comprar mi primer vehículo gracias a mi cuenta de ahorro que destiné únicamente para eso. Mira, cuando me monté por primera vez en mi vehículo, fue una sensación bastante satisfactoria de yo ver que esta vez sí pude ahorrar gracias a mis objetivos y a la cuenta de ahorro que pude aperturar. De verdad que cuando uno se pone una meta y la logra, es una sensación bastante satisfactoria. Algo que me ayudó bastante a ahorrar es que mi cuenta de ahorro no tiene tarjeta. Y eso me ayuda a que ni loca pueda gastar ni un solo peso. Y me ayuda a ser constante y sobre todo disciplinada con mis ahorros. Poder lograr este objetivo me ayudó a entender que cada peso cuenta. Que aunque sea de 100, de a 50 pesos uno puede lograr su objetivo, pero siempre ahorrando.